Es cierto saber, porque esa guadaña es para andar de pie, y tú tienes la costumbre de cortar como antes, agachado. Sí, al agachado somos competidores. Corta un poco y luego te voy a afilar otra vez. Eso es, eso es. Por la derecha llevo un poquito más para atrás, por la derecha. Eso es. Eso es. No estoy llegando ya. Tienes que volverte un poquito más fuera. ¿Cómo más? Eso. ¿Qué da el fa? Arte muy bien. Porque ve la fila por otra, pero... Está bien afilado, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, ve la o? Está bien afilado. Ah, sí. A ver, Rosila. Para esto hemos venido, para aprender y saber todo eso. Es, es, es. Es que a mí me escucho así. Ah, pues ya hemos hecho con el ña, lo reencontra. ¿Está donde está para allá? No, para allá. No, 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 no. Esto es de portugués. Tú controles tanto. Sí. Tú controles tanto. A ver. Sí, sí, sí. Por, vito, con el ña, y tú ya lo tienes que dar. Vale. Para, hombre. Caroncha, suave. ¿Verdad, qué hagas? Vale. Pues ya aquí estamos. Félix, que te voy a cortar el pie. Espera, espera, espera. Te voy a afilar a ver lo que... Y copes. Yo creo que no estoy cortando nada, ¿no? Esto es porque te digo eso. No corta nada porque tiene pintura todavía. Y esta también. ¿Vay? Corta peor. ¿Qué es un niño que yo creé? Es el abilindia de Alasco. Es el abilindia. ¡No! Entra, no, 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 no. Entra, no.